En un minuto Wiki, mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia. ¿Entonces en el tiempo que necesitas para responder a... ¿El contenido de Wikipedia refleja la diversidad del mundo? Wikipedia es la enciclopedia libre que cualquiera puede editar. Y casi 300.000 personas voluntarias hacen precisamente eso cada mes. Precisamente porque Wikipedia es alimentada por personas, puede ser vulnerable a sesgos históricos y también es el resultado de un trabajo participativo. Esa es una de las razones por las que nos está faltando conocimiento que representa más de la población del mundo. Por ejemplo, en 2022, menos del 20% de todas las biografías en Wikipedia en inglés eran de mujeres y este porcentaje disminuye en colectivos como la comunidad LGTBI+, personas con discapacidad y personas de la mayoría global. Pero eso ya está cambiando. Wikimedistas de todo el mundo trabajan en iniciativas para lograr la equidad del conocimiento, un compromiso por centrarse en el conocimiento y en comunidades dejadas de lado por las estructuras de poder y privilegios. De forma conjunta podemos acortar estas brechas y liberar el conocimiento. Por eso el contenido de Wikipedia nos refleja la diversidad de todo el mundo en un minuto. ¿Tienes otro minuto? Mira otros videos de esta serie.